¿De qué se trata este síndrome? Mira, el síndrome antifosolípido es una enfermedad relativamente frecuente en la cual se producen coágulos en el organismo. El cuerpo solito se ataca y solito produce estos coágulos. Y la enfermedad se manifiesta por dos grandes presentaciones. Coágulos en el torrente sanguíneo, ya sea en las venas o en las arterias, principalmente en mujeres jóvenes, y también se manifiesta por abortos. Las mujeres que son propensas a tener abortos podrían tener el síndrome antifosolípido. Este síndrome es una enfermedad que se caracterizó hace 35 años. Es una enfermedad relativamente joven en su caracterización, no así en su tiempo de evolución. Y es una enfermedad de la cual cada vez sabemos más cosas. Antes pensábamos que solamente coágulos y aborto y nada más. Pero no, hoy en día hemos visto que tiene más manifestaciones clínicas. Pueden tener los pacientes alteraciones neurológicas, pueden tener alteraciones cardiovasculares, o pueden tener alteraciones en algunos componentes de la sangre, como las plaquetas. ¿Sabemos por qué se genera este síndrome? Bueno, lamentablemente no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que hay algo que se llaman anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué es esto? Todas las membranas de las células tienen unas moléculas que se llaman fosfolípidos. Los fosfolípidos pues le dan una estructura a todas las membranas celulares. Entonces, existen anticuerpos contra esas membranas celulares. Entonces, es lo que produce las manifestaciones clínicas, aparentemente, de esta enfermedad. Tiene que haber un fenómeno que se llama one and second hit. ¿Qué significa esto? Que primero los pacientes tienen que tener una predisposición normalmente a un evento tromboembólico. ¿Cómo qué? Pacientes que están encamados durante mucho tiempo, pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico, mujeres embarazadas, mujeres en el puerperio, o sea, el periodo después del embarazo, del parto, y mujeres que toman anticonceptivos. Todo esto me predispone a un evento tromboembólico. Si yo además tengo los anticuerpos antifosfolípidos, ese riesgo aumenta mucho. ¡Gracias!